Ahora sí, continuamos en desayunos informales amigos, 8.48 de la mañana, 12 grados la temperatura actual. Vamos a profundizar nuevamente en nuestro programa sobre el tema de la posibilidad de que Uruguay firme tratados de libre comercio con otros países. Y las opciones que tenemos en estos momentos, o que se están hablando, son dos, Nico. Sí, el presidente Luis Lacalle Pou, recordemos, anunció en septiembre del año pasado que nuestro país y China iniciarían un estudio de factibilidad para avanzar en la concreción de un tratado de libre comercio. Esta decisión fue cuestionada en las últimas semanas a causa del rol que el país asiático ha tomado respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Al mismo tiempo, el canciller turco visitó Uruguay la semana pasada. Lo recordarán, fue bastante controvertido por el gesto racista que hizo a manifestantes armeños. Y bueno, la cuestión es que allí en ese encuentro se firmó una serie de documentos que dan inicio a negociaciones justamente para alcanzar un TLC con Turquía. Finalmente, esta semana además, se anunció que se recorre el tramo final para lograr un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. Vamos a estar hablando de todos esos temas y para eso recibimos a Andrés Bancalari, director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Hort. Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Y también nos acompaña Javier Maceiro, que es coordinador académico del MBA de la Universidad de Hort. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Gracias por acompañarnos ambos. Gracias a los dos. Bienvenidos. Más allá de cada uno de estos tratados o posibilidades de acuerdos, si tuviéramos que tener un panorama general de qué está Uruguay respecto a sus posibilidades de inserción internacional, por el lado de estos acuerdos y por el lado de las oportunidades que tiene en el mundo de hoy, que ya no es el mismo del mundo de hace un año atrás, ¿qué dirían? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta, y me parece que era lo que vos estabas mencionando, el Mercosur cumplió el año pasado 30 años, ¿verdad? Y en estos 30 años el mundo cambió radicalmente. O sea, Mercosur se celebra el 26 de marzo de 1991, pocos meses después cae la Unión Soviética. Y en ese momento también emerge China como un nuevo player, como un nuevo jugador en el concierto internacional, y Estados Unidos parece que domina el resto del mundo. Pasaron 30 años después y el mundo cambió radicalmente. Entonces, lo que sí está claro, y me parece que es una insistencia por parte de la Presidencia de la República, la Cancillería correctamente, es que el Uruguay no puede seguir jugando a insertarse en el mundo con las mismas reglas de un mundo que ya no existe más. El Mercosur de 1991, insertado en un mundo de 1991, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de hoy. Entonces, ese es el juego nuevo que se está planteando y por eso es la estrategia que el Uruguay tiene que llevar adelante para, en un país que somos 3.300.000 personas y que produce alimentos para 30 y largo de millones de personas y muchos otros más bienes para un grupo muy importante de personas, hay que salir al mundo, no queda otra. El gran problema que tiene Uruguay, que ha tenido siempre, es el freno que le produce el Mercosur para avanzar en eso. O sea, si bien tiene importancia para Uruguay estar bien en el Mercosur, lo inhibe de avanzar en acuerdos comerciales directamente con otros países. Esa es la gran traba que ha tenido en estos últimos años, cuando cada vez que se ha intentado hacer esto. Tradicionalmente, y ahí es donde entra el juego la macro política, y ahí hay un poco que comprender siempre dónde estamos parados. Es decir, Uruguay está inserto en una región que tiene sus dificultades y sus complejidades. Además, tenemos que tener en cuenta que estamos frente a un escenario electoral muy cercano en Brasil. Tenemos elecciones en octubre, Balotage seguramente en noviembre, tenemos elecciones en Argentina el año que viene. Es decir, tenemos un escenario donde probablemente o no haya algunos cambios, y esos cambios pueden tener algunas implicancias en la forma en que Uruguay se mueva. Que fue lo que pasó en la última década. Es decir, tenemos que pensar la forma en que el Mercosur pudo negociar en algún momento algo, y cómo en algún momento dado eso se cortó. Lo cierto es que, justamente, ha habido cambios políticos en los dos vecinos, principales socios del Mercosur en los últimos años, y en realidad los resultados respecto al Mercosur no han variado mucho, ¿no? Ustedes son los que saben, puede decir que no. O sea, han estado gobiernos más afines al gobierno que estaba en el momento en Uruguay, y ahora, si se quiere, el año pasado, cuando la calle fue a negociar con los gobiernos de Argentina y de Brasil, se hablaba justamente de que, por ejemplo, ahora Brasil tenía una tendencia más afina, que se pueda comerciar por fuera del Mercosur lo que se tenía antes, pero Argentina no, y en otro momento fue al revés. O sea, eso va fluctuando, pero el resultado, como dice Nico, no cambia para Uruguay, ¿no? Y aparte otro tema, ¿no? Elecciones y cambios de gobierno va a haber siempre, los periodos no son iguales, con lo cual no siempre van a ser los mismos años, permanentemente va a haber elecciones si no es en Argentina, en Brasil, si no es en Uruguay o en Paraguay. No, pero ahí quedó claro que, por ejemplo, en el caso de Brasil, más allá del posible optimismo que podía haber por el nuevo gobierno, y sobre todo por el Ministro de Economía brasileño, quedó claro que alguna de las fuerzas que trabajaban en Brasil, en ese Brasil, promoviéndose Brasil proteccionista, siguen fuertes, y que por más que ahora tenemos un Ministro de Economía brasileño que puede ser más afín a esa apertura comercial, o a que el Mercosur comercie con otros terceros países, claramente en la interna no está siendo tan fácil, y cuando ahora ya estamos cerca de un escenario electoral, de vuelta, es difícil pensar de que vayan a haber cambios significativos. Capaz que ahí es donde entra lo que tú anunciaste sobre Singapur. Parecería que ese acuerdo podría avanzar. Yo igual, hasta que no haya una firma, permitan ser muy, permítanme ser cautos, porque no por nosotros, pero sí por nuestros vecinos, ¿no? Ahí falta todavía ver qué pasa con los vecinos, justamente. Claro, ahora, a ver, lo que va a pasar en mayo, perdón, lo que va a pasar en mayo, ya el mes que viene, va a haber una delegación, se va a avanzar, hay un objetivo de tener una firma, pero bueno, todavía eso no se ha concretado. Y Singapur no pasa a ser más que un símbolo, en definitiva, porque comercialmente no hay una incidencia fuerte. Pero a la larga es una manera para Brasil de decir, bueno, vieron que con el Mercosur se puede comerciar, vieron que firmamos acuerdos, sería la primera firma con un país asiático. Y también hay que tener en cuenta, y yendo un poco a como empezó Andrés y a como viene manejándose el Mercosur, el Mercosur, si yo no estoy equivocado, no firma un acuerdo con un tercer país desde 2011, que fue Egipto. O sea, hace 11 años que no hay un acuerdo con un tercer país. Y antes habías sido con México, ¿no? No, antes habías tenido con Israel. Con Israel. En Israel y... El Mercosur como bloque. Claro, ha pasado mucho tiempo. Y respondiendo también a lo que vos comentabas, Leonardo, es cierto, elecciones va a haber todo el tiempo, pero lo que sí está claro es que el Uruguay ya ahora tiene una posición, en cierta medida está gritando dentro del Mercosur. O sea, lo que nuestro gobierno está haciendo es, está gritando y ya es una posición que había comenzado en la segunda administración del presidente Vázquez y se mantiene en la administración del presidente de la calle Pó, donde dice, para nosotros, para la República Oriental del Uruguay, en el contexto nuevo de este orden geopolítico internacional, las reglas fijadas en el 91 no funcionan. ¿Quiere decir que nos queremos ir al Mercosur? No, para nada. Son nuestros vecinos, son nuestros hermanos. Vamos a seguir estando aquí en la región. No puede seguir siendo tan rígido como es el Mercosur. Pero exactamente, pero probablemente, hasta más que dicho, hasta el aburrimiento, digo, hubo un problema en el diseño original, en el concepto de pensar que el Mercosur podía ser una unión aduanera, simulando el modelo europeo. Ese modelo no funciona, y no funciona al menos para el Uruguay, con un mercado de 3.200.000 habitantes, y lo que tenemos que pensar es una nueva forma de integrarnos con nuestros vecinos, pero que al mismo tiempo nos dé la flexibilidad para salir al mundo. El tema es si nuestros vecinos no quieren, ¿no? Si no nos quieren dejar. Bueno, ahí es donde entra la política. Ahí es donde entra la política. La diplomacia. Exactamente, la política y la diplomacia. Pero por ahora no ha tenido éxito. Claro, por ahora no se mueve eso. Yo antes que la diplomacia te diría, en este caso, es la política, y en los momentos donde vimos en que el Mercosur avanzó, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero en los momentos donde vimos en que el Mercosur logró avanzar era donde había sintonía política entre todos los gobiernos. O sea, que el Mercosur tendría que ir hacia un club político porque era algo que se criticaba antes para que haya avances, o sea, porque se cuestionaba mucho eso. Cuando había afinidad política entre los gobiernos del Mercosur, como que la situación era más fluida, pero tampoco hubo mucho avance en realidad en esos momentos. A ver, lo que ahí... Era más discursivo que real. O hubo avances que capaz que no fueron considerados. Hubo avances en términos que no son comerciales. Hubo mucho avance en esos años dentro del Mercosur. Es decir, se avanzó en muchos temas vinculados al Mercosur, educación, certificación de títulos, homologación, complementación energética. Es decir, hubo mucho avance en la interna. No hubo como acuerdos comerciales con terceros, pero sí hubo... No, pero de vuelta, porque ahí había una cuestión ideológica. Es decir, era, ok, vamos todos más en conjunto. Ahora, al plantearse estos nuevos cambios, lo que sí es importante, y tomo lo que decía Javier, es decir, en un parecía que teníamos la sensación de que Brasil nos acompañaba en esta movida, pero claro, estamos a seis meses de las elecciones en Brasil, y obviamente el lobby de San Pablo no se puede descuidar de un día para el otro, pensando en el presidente Bolsonaro, pensando en la elección. Pero ese diagnóstico no es muy promisorio, primero, porque es difícil que los cuatro socios estén eventualmente... Digo, ha sucedido, no es imposible, pero que estén alineados políticamente, ni siquiera están alineados sus calendarios electorales, con lo cual puede haber desfasajes, por lo cual, esperar que la respuesta venga de ahí no es la apuesta más segura. El escenario que tiene Uruguay es el que ha tenido en los últimos años, con él queriendo avanzar y los socios no queriendo hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace ante ese escenario? Si logra cambiarlo, porque intentar cambiarlo desde ahí, en realidad seguir apostando a lo que ha venido apostando en los últimos años. Bueno, pero por eso nuestro gobierno sigue avanzando, lo que pasó este fin de semana, sacando lo lamentable y repudiable, sino lo que pasó a nivel comercial y diplomático, es eso, es una señal, es una señal de decir, yo estoy dispuesto a avanzar. Ir a la lógica de los hechos consumados, seguir para adelante aunque los socios no quieran. Yo estoy dispuesto a avanzar, de hecho ya esa firma que se hizo de términos de referencia con Turquía, es una firma que muestra voluntad de avance. O sea, en vez de pedir permiso, pedimos disculpas más adelante en todo caso, o vemos que pasa más adelante. Pero en definitiva es lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, bueno, yo avanzo, ¿no? No puedo esperar a que me respondan del Mercosur, seguimos avanzando. Y después, ver qué pasa, ¿no? Con México se terminó solucionando. Un poco es a la lógica, se sumaron después. Se terminó solucionando. Y ese ver qué pasa, ¿qué implica? Porque puede haber sanciones, ¿qué puede pasar si al resto de los países no le gusta lo que firma Uruguay? Bueno, ahí entramos en territorio desconocido hasta ahora para el Mercosur. El Mercosur en estos 30 años de existencia no conoce eso. Lo que el Presidente y la Cancillería están llevando adelante es esta movida para ver, efectivamente, a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, me quedé pensando en lo que decía Nico. En realidad, sí hemos coincidido políticamente, casi siempre. Y desde mucho tiempo atrás tuvimos la violencia política todos juntos, tuvimos dictaduras militares de derecha todos juntos, salimos con gobiernos de centro derecho, de centro, casi todos juntos. Después todos fuimos al neoliberalismo todos juntos. Después todos volvimos hacia la izquierda un poco, casi todos juntos. Pero ahí después... Y ahora últimamente se desbarajustó todo. Creo que no sé si hubo un momento en el que hubiera tan diferencia entre Argentina y Brasil, por ejemplo, como notoriamente hay ahora, con gobierno de signo distinto totalmente, y el uruguayo que ni pega ni con uno ni con otro, digamos, porque no se parece tampoco del todo a ninguno de los dos. Pero entonces, esa esperanza que vos decís, bueno, ¿funcionó mejor cuando estábamos alineados? ¿Es una cuestión de esperar que se vuelvan a alinear y funcionaría mejor? No, ojo, yo no digo que funcionó... A ver, el mejor y el peor siempre son subjetivos, ¿verdad? O sea, yo lo que digo es que hubo, hubo, funcionamiento del Mercosur, hubo un funcionamiento hacia la interna del Mercosur en los años de la coincidencia política. Hubo mucho funcionamiento hacia la interna del Mercosur. El tema es la salida, la inserción internacional. Eso no funcionó. Con presidentes proteccionistas, como teníamos en la Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner, con Dilma Rousseff, ahí eso no funcionó. Pero claramente ya cuando los últimos años, y ustedes recordarán, la segunda administración del presidente Vázquez, ya el presidente Vázquez había empezado a enviar estas señales muy fuertes y muy potentes. Entonces, es lo que vos señalás, es decir, coincidencias puede haber, divergencias puede haber, pero el Mercosur en este momento, la forma en que está armado no funciona para el Uruguay y el Uruguay está empujando, que es lo que señalaba Javier. Empuja, está empujando. Quiero preguntarles por los intereses que tienen ahora los terceros en Uruguay en particular, en particular China, que es un país que mediante el soft power se va metiendo lentamente para seguir marcando su influencia a nivel global como primera potencia económica mundial y el interés que puede tener China en Uruguay y ahora también con este avance en el vínculo comercial con Turquía. La diferencia acá, lo hablábamos en la pausa, es que con China el tema por ahora está congelado porque falta que China envíe sus informes o ese famoso estudio de pre-factibilidad a Uruguay, Uruguay ya lo tiene pronto y ahí estamos, no se ha avanzado más. Y ahora también te pido una reflexión de lo que está pasando con Turquía, pero comencemos por China, a ver, ¿en qué estamos? A ver, con China claramente donde estamos posicionados hoy es la lógica de un proceso que es una política de Estado para el Uruguay. Recordemos, vos lo mencionabas muy bien, retorno a la democracia, en 1985 Uruguay mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Primera presidencia del gobierno es el presidente Sanguinetti, y el presidente Sanguinetti dice, ok, esto tiene una vida limitada, el reconocimiento del camino si Uruguay tiene que pasar por la República Popular de China. Tres años después, en 1988 Uruguay establece relaciones con la República Popular de China y casualmente envía como su primer embajador a quien es hoy embajador uruguayo en Brasilia, al embajador Guillermo Valle, digo como una señal también de este gobierno a quien está en este momento en Brasilia por la importancia. Luego a partir de ese momento hubo una política de Estado donde todos los presidentes, sin excepción, todos los presidentes visitaron la República Popular de China. Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti, Valle, Trave Vázquez, Mujica, etc. Es decir, todos han, y el presidente seguramente lo haga brevemente ahora que se está normalizando la situación. Es decir, luego hubo un acercamiento a nivel comercial con China, que fue lo que implicó el acercamiento comercial, la apertura de distintas oficinas consulares, algo que tal vez, y comerciales, que tal vez en Uruguay no lo vemos tanto, pero por ejemplo Uruguay en el 2018 abrió un consulado en Canton, en la ciudad de Guangzhou, muy importante. Luego en el 2019 abre un consulado en Chongqing, centro muy importante, una ciudad de 30 millones de habitantes, 30 millones de habitantes para poner en escala lo que es el contexto de la República Popular de China. Entonces, en ese contexto, lo lógico y natural que iba a caer en algún momento es decir, ok, bueno, ya nos conocemos bastante bien, llevamos 34 años de relaciones diplomáticas, ok, esa es la novedad que el año pasado China pone sobre la mesa y después podemos analizar cuáles son los motivos. Exactamente, porque es que China decide poner sobre la mesa esa opción y pone sobre la mesa la posibilidad de avanzar en un tratado de libre comercio. Y ahí le da una llave al Presidente de la República, que junto con la Concillería entra en el camino que señalaba Javier, ok, vamos a explorar y hacer ese estudio para ver si es posible o no hacer un tratado de libre comercio. Pero hay que entenderlo en el contexto, digo, no es que un día nos levantamos de golpe, como se levantaría Paraguay, por ejemplo, que todavía está en Uruguay en el año 88, o sea, Paraguay todavía tiene... Con relaciones con Taiwán. Exactamente, en ese contexto. Bueno, ellos lo toman como una cuestión de principios, digamos. Muy válido y muy respetable, totalmente. Ahora, eh... Pero pará, ¿en qué está ahora el tema? Perdón que te interrumpa, porque ahora falta en realidad avanzar en eso, en que China envíe la documentación a Uruguay y ahí ver qué pasa con los estudios de ambos lados para avanzar en las condiciones del acuerdo, cuál sería, ¿no? Y eso por ahora no se ha avanzado, está quieto, digamos. Está quieto. O sea que falta... Ahora Uruguay está a la espera de China en este momento. En este momento, sí. Ahí está, está hecho el estudio, hay un estudio también muy interesante de la Cámara de Industrias. Hay que esperar ahora del otro lado. Pero el escenario de la conveniencia de un tratado con China cambió para Uruguay en los últimos meses a partir de la guerra Rusia-Ucrania. Está, por ejemplo, el planteo del diputado del Partido Colorado, Pep Asquet, hablando de, bueno, si no habría que volver a pensar esto, pensando hacia dónde va el mundo, donde, bueno, una hipótesis nada descabellada, es un alineamiento oriente-occidente en el cual Rusia y China quedan por un lado y Uruguay ha sido un socio histórico de Estados Unidos. Tiene un montón de coincidencias, obviamente, con Occidente por estar ahí. Entonces, sí, ¿no le puede complicar la vida tener ese tipo de acercamiento a China? No, en absoluto, en absoluto. Es decir, Uruguay cuando entra en las relaciones diplomáticas y cuando entra en esta negociación con la República Popular de China, ya hay un montón de temas sensibles arriba de la mesa que estaban presentes. Estaba presente Taiwán, estaba presente el Tíbet, está presente Xinjiang. Es decir, todos esos temas están arriba de la mesa. Lo que aquí hemos visto es una alineación en primer momento entre Rusia y China, pero luego lo que hemos visto también es un silencio de China una vez que se empezó a desarrollar el conflicto. Sí, claro. La realidad es que China mucho no hizo tampoco, ¿no? ¿Con el conflicto? No, con el conflicto. El conflicto no ha tomado, o sea, más allá de votar en la ONU o obtenerse, no ha tomado... A priori parecía que iba a haber un apoyo más importante y la realidad es que lo que hay ahora de China es un silencio importante, ¿no? Sí, hay un montón de especulaciones, los encuentros que tuvieron previo a la invasión, en qué medida no se estaba dando de alguna forma el aval para que eso ocurriera, más allá de que después fuera a tomar una posición un poco más callada. Está todo eso de por medio, ¿no? A ver, yo creo que acá hay cosas... También el silencio es suficiente en este momento, porque Rusia no necesita un apoyo para llevar la posición dominante en esta época. Pero a lo que voy, y que me corrija Andrés, si piensa que, bueno... Yo creo que a todos nosotros nos hubiera sorprendido lo opuesto, ¿no? Ayuda militar o económica China a Ucrania. Imagínense si ni bien empezó la invasión hubiera llegado armamento chino a Ucrania. O una condena explícita. O una condena. Yo creo que la sorpresa hubiera sido esa, ¿no? No hubiera pasado. Para todos nosotros, intuitivamente. Entonces, esto tampoco nos debería sorprender tanto, ¿no? Que China es muy cuidadosa en esos aspectos también, ¿no? Claro, y era un poco lo que charlábamos en la previa. Es decir, China es una cultura milenaria, es una cultura de 4.000 años. No se va a precipitar a... En este momento es, se sienta, hace silencio y observa. Claro. China siempre... Calcula. Calcula y juega sobre, con las cartas a la vista. ¿Y esa cultura milenaria, por qué decide apostar una fichita al Uruguay? Bueno, es interesante que si uno observa, y hablando concretamente de lo que ha sido el desarrollo de los tratados de libre comercio que China, que son poquitos a lo largo del mundo, las fichas que China ha ido colocando, y uso el término fichitas como si fuera el TEC, el World, pero los tratados de libre comercio que China ha desarrollado en el mundo, por ejemplo, en Europa son dos, Islandia, Suiza. En Oceanía son dos, Nueva Zelanda, Australia. Es decir, en Latinoamérica son tres, Chile, Perú, Costa Rica. Es decir, tenemos que tener en cuenta algo. China para nosotros siempre ha estado presente, ¿verdad? Más o menos todos tenemos la misma edad. China siempre estuvo presente, vos sos mucho más joven. Digo, China siempre ha estado presente en todos nosotros. Pero hay algo que es muy importante. La China moderna, la China capitalista, la China que hoy en día conocemos, en realidad es un proceso de construcción que apenas tiene 30 años. Entonces, China se maneja con mucho cuidado en todos los temas vinculados a el nuevo mundo, el comercial y todo lo demás. Pero ahí está la explicación de por qué el silencio hacia Uruguay, por qué la demora en los estudios. Esa cosa como que empezó con fuerza, esa idea uruguaya del tratado y quedó... A ver, yo no creo que el silencio sea por Uruguay o hacia Uruguay. Como dijo Andrés hace un rato, en América del Sur se está jugando un partido, ¿no? Se está jugando un partido importante en Brasil. Argentina está en un... Bueno, no sabemos muy bien qué puede pasar políticamente con Argentina. Y capaz que una interpretación puede ser que China puede estar esperando un poco a ver cómo se define ese partido, ¿no? Fundamentalmente pensando en Brasil. Obviamente en Uruguay un interés económico, pensando en un país de 1.200 millones de habitantes que tiene el 20% del PBI mundial, cuesta creerlo. Claro. Pero Uruguay sí es... Uruguay siempre ha sido desproporcionado en su peso político en comparación a su peso económico, ¿no? En términos relativos nosotros siempre tuvimos mucho más peso político que económico porque somos el buen estudiante de la clase, ¿no? La Suiza de América. Somos el alumno ejemplar. Entonces, si vos, China, avanzando en la región, metiéndote en un área que de influencia era históricamente estadounidense, te juntás con los buenos de la clase, ¿no? Uruguay, Chile, Costa Rica, en Centroamérica, ¿no? También es una manera de ir entrando en la región. Pero en esa enumeración que justamente hacía recién tú de los países que China fue firmando, empezaste con Islandia, Suiza, yo pensé, bueno, entonces van en esa prudencia que tienen, haciendo con países ejemplares por un lado, pero por otro lado chicos también. Bien, pero cuando dijiste Australia se me pinchó un poco el razonamiento porque, bueno, Australia es un país importante. Pero es que Australia es chico en términos de población. Para China es chico igual. En términos de población estamos hablando de un país de 20 millones de habitantes y Australia en definitiva era un socio natural de China y de hecho lo que se genera ahora son los problemas con las turbulencias luego del tema del COVID y las reacciones que hubo por parte del gobierno australiano. Pero era su socio natural porque no olvidemos que era donde China se abastecía de las materias primas y de buena parte de los alimentos. O sea, es grande geográficamente, pero población y económicamente es chico. 20 millones. Entonces cuando hablamos de Australia en realidad hablamos de un player que impacta obviamente por su tamaño, es una potencia, por algo forma parte de los grandes sistemas de inteligencia del mundo y todo lo demás, pero desde el punto de vista poblacional estamos hablando de un país pequeño. Antes ahora quiero preguntarles por Turquía porque no quiero que pase eso, que nos quede por fuera. Ahora, Javier, porque lo que mencionamos es que con Turquía se ha avanzado un poco más o por lo menos no se ha pedido esos estudios de perfectibilidad como si con China pasaba. Claro, esa es la diferencia significativa. Con China estamos a la espera de... O sea, China antes de comenzar a negociar tiene que tener ese estudio de factibilidad. Con Turquía ya se firmaron los términos de referencia. O sea, ya se firmó lo que podría llamarse un puntapié como para comenzar a trabajar en algo que, volviendo a todo esto que estamos conversando, son señales de Uruguay al Mercosur, son señales de Turquía también, porque Turquía también está en un proceso de encontrarse frente a su posición en la Unión Europea, ahora está en el medio, en este conflicto, tratando de mediar, entonces también son señales políticas. Y para Uruguay no deja de ser una oportunidad de diversificación comercial, porque si bien está bien la apertura comercial, también se necesita diversificar para no después depender de uno solo. Venezuela y Turquía es un país industrializado, es una economía industrializada que te puede abastecer de bienes que de repente hoy en día competirían con abastecimiento de Brasil o de China, o sea que es una alternativa más de productos industrializados. Y también es un mercado interesante para diversificar la canasta de productos que ofrecemos, nosotros le vendemos un poco más de 100 millones de dólares, pero en una canasta muy concentrada, ganado en pie, celulosa, arroz, pero es un mercado importante donde de repente podríamos abrir la cancha a otros productos que también es lo que se necesita. Muy bien, Andrés Bancalari, director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Ord, Javier Maceiro, coordinador académico del MBA de la Universidad Ord. A los dos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos, un placer muy interesante, que pasen bien.